Aunque la ley de un nuevo pacto social no llega a la legislatura, el legislador Colombres Garmendia ya tiene una posición tomada. Acá todo lo que sea superpoderes, por lo menos desde el bloque del PRO, vamos a estar en contra. Creo que tenemos que buscar además la autonomía municipal, tenemos que ir viendo de qué manera vamos recuperando el federalismo. Nosotros muchas veces como provincia reclamamos al gobierno central un federalismo, pero dentro de nuestra provincia también tenemos una falta de federalismo tremendo, que se ha acentuado en los últimos años con todas las leyes que tienen que ver con el pacto social y la pérdida de autonomía de los municipios. Es el intendente quien tiene que ver cómo administra su municipio, cómo recaude y cómo administra sus fondos. Y si no tiene la capacidad para hacerlo, deberá dejar el lugar a otra persona, pero creo que tenemos que ir terminando con todo lo que implica usted el lado de superpoder y con todo lo que atente con la autonomía municipal. Creo que también que hay una resistencia política muy grande a esta ley, y por eso mismo es que en cada sesión se habla de que va a entrar, de que va a tener dictamen y no es así. Entonces creo que ahí cuando ya está tan politizado el tema o cuando hay tantos intereses, creo que hay que desconfiar, creo que hay que quitar esos manejos discrecionales y todos esos superpoderes. Digamos, el Ministro del Interior es un ministro más y no tiene que estar haciendo política con los recursos del Estado.